El día de hoy en Historias en Jotadas estamos con una actriz, cantante, bailarina en Puntas, mi Alejandra Bogue Gómez. ¿Cómo estás, chamaca? Con esa presentación literalmente lo voy a comprometer a que se case conmigo. Me voy a casar. Porque no mínimo de entrada por sacada. Papi, gracias por invitarme a Historias en Jotadas. Gracias por aceptar y gracias por estar aquí en Escándalas. Ya por fin tenemos a la Bogue. ¡Guau, guau, guau! ¿Estás lista? Estoy listísima. Venga. ¿Qué recuerdas de Roberto Arturo? Hay muchas cosas bellas. Fíjate que normalmente cuando escucho a chicas diciendo es que nací en el cuerpo equivocado, nacemos en el cuerpo que tenemos que nacer. Porque de ese cuerpo, de este físico que además se va a ir, nada es para siempre, se nos va a caer, se va a ir. Va a ir todo. Todo. O sea, como un día me dicen, me voy a poner baby botox preventivo. ¿Qué? ¿Estás previniendo que se te caiga la carne? ¡Se te va a caer, mi amor! Bueno, como sea. Entonces, ¿qué recuerdo de Roberto Arturo? Mira, también sería pretencioso decirte que, bueno, la otra persona, eres una, ¿no? O sea, sí puedes tener desórdenes mentales de personalidad, pero no es mi caso. Sí, ¿verdad? Evidentemente. Evidentemente. Pero, ¿qué recuerdo? Pues es que yo siento que Roberto Arturo es el sostén, es el pilar fuerte que le da vida a Alejandra. Exactamente. ¿Los papeles siguen estando? Sí, a nombre de Roberto Arturo Bogegómez, exactamente. Como todo el mundo sabe, no me amedrenta, pero guapa. Como dicen, el señor Roberto. Aquí está. Aquí está, mi vida dorada. ¡Claro que sí, mi vida! Claro que sí. Fíjate que en el año del 90 hubo un programa del padrón electoral que ahorita es INE y FE. Y ya, bueno, ha cambiado como en todas las trans. Entonces, hubo un programa de simplificación de documentos. Esto es, podías ir con dos testigos a decir quién eras y ya estabas en el padrón electoral. Y bueno, mi madre, que es una santa de padres. Ahorita platicamos de Betipochis. Me decía, ve a sacar eso. Y yo, ay, no, que vayas a sacar eso porque no hay ningún papel, no hay nada que diga que te llamas Alejandra. Entonces, tú sabrás, a mí no me importa, es tu rollo. Ella siempre te apoya. Sí, claro, pero no te alcahuetean que es diferente, ¿no? Cosa que sí hacen mucho las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, no, esta no, pero ni un segundo. Eso me decía mi papá, aquí no te voy a alcahuetear, ¿eh? No, mi Betty me cambió la chapa varias veces, te imaginarás cómo me porté. Entonces, me dice, ve a sacar eso, ve a sacar eso porque es importante. Fui, tenía 25 años, les dije que era modelo, cosa de que pues me veías y dices, ah, pues sí. Muy guapo. Muy guapo. Entonces, y cuando, eso fue en el 90, en el 93 que ya sale esta modalidad de credencial para votar con fotografía, ya que ese era el nombre, ahorita ya es la idea oficial, pero en ese momento era una credencial para votar con fotografía, yo ya estaba en las listas, Alejandra Boguegómez ya estaba en las listas. Entonces, fui al padrón con dos testigos que aseguraran que era yo Alejandra y me dieron mi credencial para votar con fotografía. Así tal cual, nunca tuviste ninguna broma. Entonces, este, sí, permíteme. Me voy de fiesta y me ligo un chacalazo, como siempre nos pasa a todas, bueno, no a todas, ya hay unas más listas, yo en ese momento no. Entonces, este, me ligo uno. Ajá. Que me roba la cartera. Ah, qué gracia. Y ahí venía la credencial, la última que se me concedió de Alejandra Boguegómez. Ya después, intenté a repetir la operación y ya me dijeron, no, mi amor. Y ya no quisiste. Y ya me dio huevo. Ya te dio huevo. Ah, y ya me dio huevo porque, además, ya empezaba yo con el asunto de desde Gallola. Ya empezabas a ser una figura pública, ¿no? Ya no me importa. Es que, mira, finalmente, como yo veo y como yo lo experimenté, los papeles te sirven para reafirmarte contigo, porque la gente que te conoce, aunque sepan que eres Roberta Artura, te van a decir la Boguegó o te van a decir Alejandra. Difícilmente creo que, y no me sale barba, no como si te barba, no, no. Yo la estoy viendo, muchachos. Entonces, yo creo que es más que nada para reafirmar contigo que eres una mujer. Y yo creo que ya tengo 33 años de vivir como mujer. Desde que tienes memoria, tú eres mujer. En el cerebro, sí. No voy a decir que me está bajando. No van a pensar, porque así me está esperando y el psiquiátrico acá afuera, mis amores. No, pero es algo inherente, es algo esencial. Yo tenía claro desde la primaria. Tú querías bailar, eras muy artístico. Fíjate que, curiosamente, en sexto de primaria iba en una escuela bilingüe, tuve la bendición de que me pudiera pagar mi preciosa la escuela de paga. Muy bien. Y para salir en sexto de primaria había que montar una obra en inglés. Nunca se me va a olvidar que la maestra primero, me acuerdo que era un viernes. Y yo era 10 en todo, pero en conducta. Cero. Cero en conducta como el programa. Como todas mis mamás. Cero en conducta. Entonces llega la maestra, bueno, pues yo tengo planeado como hacer William Tell. Yo dije, ay, manzanas, arcos. Ay, qué asco. Que se diviertan. Que se diviertan. Entonces eso fue. Yo dije, ah, bueno. Y llega el lunes. Oye, muchachos, cambié definitivamente la jugada, pero voy a necesitar que algunos de ustedes se vistan de mujer. ¡Huevos! En ese momento haz de cuenta que me sentí cuando estaba a punto de ganar el certamen, que estoy con la otra. A ver, que no le voy a ganar la otra porque la mato. Entonces, este... Y la misma dijo, yo voto por Vogue. ¡Wow! ¡Sastras! O sea, ella fue la que te puso así, te empoderó, pues. Digamos hoy. Vuelve a decir esa palabra. Es que ahorita me dices por qué te caga la palabra empoderar, pero bueno. Ajá, sí. Ella me empoderó y me aventó. Te aventó. Y me aventó. Y le llego a mi Betty a decir, oye, necesito que me mandes a hacer una falda. ¿Qué? Sí, necesito que me mandes a hacer una falda porque voy a salir en una obra de teatro. De la escuela. Entonces había un pretexto. No, 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 ¿por qué? Claro. Pero con todo el dolor de su corazón me mandó a hacer una falda de campesina porque además no tenía yo cualquier papel. Tenía el papel de la hija del comisario que el ladrón se la roba, entonces ya... ¿Era una escuela de puros hombres? De puros hombres. Ok. De puros hombres. Entonces es importante aclarar de dónde venimos. ¿Cuál era, cuál era? El colegio del Tepeyac. Ok. Que creo que ya es este... Ya iba a decir mi... Ya es mi... Seguramente. Seguramente. Digo... ¿Siempre fuiste muy femenino? Sí, totalmente. Sí, siempre... Aunque sí, de jovencito, porque luego eché reversa, me hormoné y me puse más mujer. Más mujer. Y luego las dejé y eché reversa y se te sale el muchacho que llevas dentro y fuera, mi amor. Entonces, este... Pero sí, siempre fui como muy finita. ¿Empezaste, empezaste literal a hacer teatro? En la escuela. Ah, en la escuela. Como dicen, infancia, en destino. Yo no puedo asegurarlo, pero imagínate. Salgo de la primaria actriz, mujer y bilingüe. Ella chingona, ¿no? Muy bien, ¿ya? Ya tenías todo. Ya tenía todo y de pronto, tanto que le metí al inglés que a veces digo, bueno, ni el yes me sale. Pero sí lo hablas perfectamente. Por supuesto, por supuesto. No todo mundo, mira, eso me pasa con la Wonders. Dime tú qué draga puede hacer entrevistas en inglés. No sé, pero si quieres probarlo, lo puedes hacer siempre. Always. Yo sí tengo el inglés iraquí, entonces no te voy a contestar. No, entonces no vamos a... Pero te entiendo todo. Perfecto. Oye, a ver, entonces empieza toda esta preparación artística, ¿no? Sí. ¿Cuándo llega el ballet? El ballet llegó ya grande. El ballet llegó a los 29. Ya estaba. Ahorita tengo 54 años de edad para 55, no me importa la edad, hagan sus cuentas. Pero ya estaba, ya... Sí. Por lo general, las bailarinas empiezan desde chamarques. Se supone... Mira, la edad ideal para que la niña entienda, capte y mande la información al cuerpo es 6, 7 años. Hay gente que le da mucha ilusión, pero para que la niña sea arte... Evidentemente no soy sinodal ni soy maestra, ¿eh? Pero sí sé. ¿Cómo llega el ballet? Como te dije, primero empiezo con la experiencia y luego la técnica. Y justamente la maestra Rosario Armenta, que venía de Teatro del Cuerpo y gente cultural que no conocen porque no sale en la tele. Entonces, y no van al CCU ni nada. Esos eran mis lugares de lega, el Museo del Chopo, el Exteriza. El Museo del Chopo. Esos eran los lugares de mis éxitos. Ah, donde me encueraba y todo. Pero deli. Puros museos y... Vedet, por eso me hacía llamar Vedet Cultural. No, pero sí eres Vedet, eres una Vedet mexicana. Hasta en Wikipedia dice actriz, Vedet, conductora y Vedet mexicana. Ya no puedo enseñar porque ya se me fueron al sótano. Pero como a todo mundo, mi amor. A ver, quien no las tiene aguadas, porque no son globos, ¿eh? Sí, son de la boguea. De hormones, harta. Entonces, evidentemente, mi mamá y pues era... Ella siempre te apoyó, ¿verdad? Toda la vida. Pero la gente cuando, pues le dices, yo a los 11 le dije, mamá, me gustan los hombres. A los 12, mamá, quiero ser mujer. Lo último que tu familia... Tu familia siempre quiere lo mejor para ti. Pero se supone que lo mejor no es precisamente cambiar de sexo. Claro. En ese momento, a finales de los 70... ¿Ahorita? Bueno, ahora sí, pero me imagino que en ese momento... No, mi amor, no, no, no. En ese momento todavía estábamos en el momento del alarma, el periódicazo, mujercitos. Y yo muchas veces... Por eso digo que sí intenté ser prostituta. Lo intenté. Tanto de las baratas como las caras, pero es lo mismo. Caras o baratas, las putas son putas. No tengo ningún prejuicio, las apoyo, ¿eh? Yo apoyo el trabajo sexual. El trabajo sexual. Claro. En un momento tuve muchos prejuicios, pero con las putas por las que me juntaba. Y la realidad es que, mira, cuando tú estás en esa búsqueda de identidad, la comunicación familiar es muy difícil porque en ese momento tu familia, ¿cómo la trato? ¿Qué hago? No es que precisamente... Bueno, la dejo que se vista de mujer, pero bueno... ¿Qué van a decir las personas? No, ni siquiera el que van a decir, porque fíjate que nunca tuve ese problema familiarmente hablando. ¿Tu papá? Mi papá no jugó. Mi papá jugó en más o menos apareció porque Betty lo demandó, mi sielo. Betty lo demandó. Betty, mi mamá, apareció y yo creo que cumplió su misión como debe. ¿Te llevas bien? Ya se murió. Ya murió, pero te llevabas bien. Sí, me llevaba normal porque precisamente no era yo como que así toda la alegría de su vida, pues porque él ha de haber tenido sus tapujos seguramente y no puedo juzgarlo porque nunca tuve el teta-tet bien y ni lo quise tener porque en algún momento le hice yo el drama a mi Betty. Ay, es que a mí me hizo falta una figura masculina. Me dice, ay, no seas payasa, mi amor, porque con la vida que te das, nada más tú eres torbado, fíjate. ¡Guau! O sea, la Betty es perra. Mucho. O sea. Muchísimo. Mucho. La vamos a traer escándala. Pero por favor, sí. ¿Sabes qué? Justo y aprovechando esto, a mí Chapu y Vico me comentaron una vez que, Chapu Garza, que también es parte del equipo de Escándala, y Vico me comentaron que te conocieron, ¿no? ¿En León? En Cuorum. En Cuorum en Morelia. En Morelia. Sí, en Morelia. Y me dijeron qué fantasía estar con la Boque y con su mamá. O sea, ¡guau! Además, fíjate que es una mujer, además de que la amo y la admiro, y de joven adolescente fui muy pelada con ella, lo reconozco. Pero es por esta confusión de identidades, no sabes para dónde correr y sientes que tu familia está en tu contra, pero tu familia nunca te deja de querer. Uno es, se cree que no te quieren, pero ya averiguaste bien, tú que me estás viendo, ya averiguaste bien si te quieren o no te quieren, porque uno se inventa que no la quieren, y todo es porque no te dejan meter al chichifo a la casa. ¡No, mana! Eso no es libertad, eso es libertinaje. Pero bueno, cada quien. Entonces, mi Betita me dijo, bueno, siempre ha sido una mujer que nunca fue una ama de casa abnegada, que no está mal ser ama de casa abnegada. Y ella le chingó. Ella trabajó, toda la vida era mujer empoderadísima. No, fuera de pedo. En su tiempo, pues yo creo que fue muy valiente, porque nunca se detuvo ante nada. El mismo patrón de conducta que pudiera tener ella, lo tengo yo. Me refiero a... Es la mejor inspiración. Pues a nivelar las cosas, porque no hay ni bueno ni malo, sino que las cosas están... Tú eres quien le pone el tinte malo o bueno. Entonces, yo creo que Betty ha sido la mejor mamá. Tan es así que si entera es el amor de mi vida. Hay una anécdota muy chistosa con el Chapu, precisamente, que te mando un beso, papá. Llegamos a Morelia y había una función, estábamos en un quórum, el Festival de Diversidad de Cine Alternativo de Morelia, organizado por Antonio Álvarez. Voy llegando al clavijero y viene saliendo Chapu con otro guapo que no sé cómo se llamaba, si Beto, no me acuerdo, un guapo. Algún chicale. Uno guapo, no, no, no se veía, comadre. O quién sabe. Y otro más guapo, que ese sí se llamaba Elí. Elí. Sí. Entonces, voy llegando. Oye, que tienes que presentar la película, que no sé qué, que no sé cuánto. Ay, les digo, no puede ser. Oye, ¿se pueden llevar a mi mamá? Pero yo de plano, así. Sí, sí, señora, con todo gusto. Claro, véngase, no sé qué. Y ya presento a las chavas africanas, porque eran africanas, eran de Kenia, creo que sí. Las presento, además hablaban en francés. Je ne parle pas français, pero j'accompare. Eso, mona. Entonces, este, llego y ya estoy sentadita, así, con una chica que llevaron también de francés, no me acuerdo del nombre. Estábamos muy monas ahí, viendo la película, y llega mi mamá con el brazo de Chapu, con la película empezada, y me dice mi mamá, ¿por qué me mandas con gente que no te conoce? Le digo, ¿cómo de que no me conoces? No, nada más te conocen de la tele, nunca te habían visto. Ay, pero... Ay, eres una majadera, ¿cómo me mandas con...? Y de razón, pero en ese momento, ¿qué hacía? Bueno, pero te la cuidaron bien, ¿no? No, y Chapu, que simpática es tu mamá, porque además contó chiste, dijo, estuvo con los papasotes. Entonces, ¿cómo fue que de los escenarios pasaste a la televisión? Primero, empiezo, bueno, empecé con la danza en el 94, empiezo a forjarme y a formar el cuerpo, más que formarlo como tal. En ese momento, sí, estaba yo por la simple y profunda y trascendente razón de tener un cuerpazo. Entonces, este, me, estando con, ya con Rosario, con el grupo La Fábrica, se llamaba La Fábrica, danza, teatro y otras ocurrencias, nos vamos a Cancún, me explota, la vieja me se daba unas asoleadas y me explotan los silicones para que no se pongan cosas, ¡hace daño, chavitas, hace daño! Bueno, el punto es que regreso y yo siempre he tenido una amistad cariñosa y afectuosa con Patti Reyes Espíndola, porque la conocí cuando yo hacía vestuario, he hecho de todo en esta vida. En el 91 y en el 97, que la fui a visitar, me dice, fíjate que tengo un proyecto para el año que viene, que quiero hacer las criadas de Jeanette, para mí Jean Jeanette es de los escritores, de los poetas malditos, que bueno, haz de cuenta que describe mi vida y le pone flores, entonces, le digo, qué padre, me voy a Cancún con la fábrica y ahí es donde me pasa lo de las pompas y me tengo que regresar, porque no te puedes quedar en un lugar así, nada más afectas, llego con el doctor, lo primero que me pregunta, ya le bajó, dije, sí, no sabe, pero no es porque se me notara o no se me notara, sino que no había tantas, claro, entonces no era tan fácil, si llega una chica que te dice que es bailarina, lo último que te pasa, y con el truco hasta acá, también, este, pues, ya, no piensas, el doctor, yo creo, ¿no? Entonces, yo traía un hoyo de 10 centímetros de profundo con una cosa así, y me habla Pati, ¿qué crees? Ya se hizo lo de las criadas, pero no va a ser, en ese, ella tenía planeada Alma Muriel, que en paz descanse, pero no, lo hizo Pilar Pellicer, y bueno, la verdad, nunca había, era, aparte de con Rosario, no había trabajado en un montaje con tanta filigrana, me refiero a nivel actoral, a nivel tonos, matices, la maestra me dijo, yo no quiero ver, en ese momento, no, también, no me vayan a meter hashtag transfobia y su puta madre, por favor, yo no quiero ver a la gay haciéndole de la señora, yo quiero ver a la señora. A la señora, claro. Entonces, pues, me ganó un premio, me ganó un premio, el montaje, como decía Pati Reyes, que me encantaba, el montaje se ha hecho con hombres, con mujeres y con nosotras. Muy bien, chingonas. Muy padre. Fue el noventa y ocho, ¿no? Fue el noventa y ocho, y en el noventa y nueve, resulta que estoy nominada a una presea, entonces, este, me dan el premio, y te voy a hacer franca, me sentí la gran caga, huevo, muy bien. Te aplaudieron, te celebraron, ¿no? O sea, al final... Y yo, porque, ¿sabes qué? Sucede algo que, yo creo que muy poca... No es muy bonito cuando te reconocen algo, pero cuando tú te atrofias, ahí es donde ya cagamos fuego, porque por una cosita de nada, ¿cuántos me habrán visto? ¿Mil? ¿En todas las funciones? Dos mil. En la televisión te ven millones, ¿no? Entonces, este, y bueno, ahorita con las... Ay, bueno, millones de millones de millones de millones de millones de millones. Ah, por supuesto. De views well. De views. Entonces, este... Hashtag. Hashtag, soy chavita. Este, entonces, me gano el premio, y montamos una... Bueno, Patty, que ya hiciera productora y directora, monta mi primer estelar, que todavía tuve la bendición que lo escribiera doña Fernanda Villelli, que en paz descanse, y resulta que en el estreno fue, mi madrina fue doña Carmen Salinas, ni Urca, con Juan Osorio, ni Nonsevilla, que todavía había, porque la obra hablaba de rumberas de los 40, que yo en ese entonces ni curvas tenía, parecía yo el fantasma, el cadáver de la novia de la camiseta. Entonces, qué bueno, porque ese día llegó la prensa, el teatro estaba llenísimo, y qué bueno, mi amor, porque en la temporada no me fue a ver nadie. ¿No? En lugar de contar llamadas, contábamos personas, a la tercera persona comenzábamos. Ay... Entonces... Pero, pero, ¿sabes qué? Eso es lo padre del teatro, ¿no? O sea, definitivamente, digo, yo también hice mucho teatro, y tienes que dar la función como sea, y paga lo mismo esa persona... Uno, que cincuenta, exactamente. Y otra cosa muy importante, ese asunto que aparentemente sonaría como un fracaso, fue mi mayor aprendizaje, porque finalmente, nada, el éxito, ni nada en esta vida está asegurado, ¿eh? Nada, ni nadie. Y yo en ese entonces era, era muy amiga de, de, de la Vives. De la supermana, de Daniel Ego. Ajá, y... Hicieron una temporada de las hermanas vampiros, ¿no? Claro, claro. Bueno, ya me había ganado el premio, ya me había regresado a la tierra, y era yo una simple pamplemusa que viaja en metro, este, y le voy a pedir trabajo, le fui a decir, oye querida, fíjate que, dame trabajo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y sí me dio, muy cari... en ese entonces, muy queridas, muy... Muy amigas. Pues sí, pero yo sí la quería de verdad, está loca, pero es un pedo. Este, y... y me quedo trabajando con ella, y un día Horacio la invita para que vaya a presentarse a Válvula de Escape. Ajá, él ya tenía su programa, ¿no? Sí, claro, de la barra importantísimo de ahí, de los fundadores. Y me lleva, y nos lleva a las coristas, y Horacio mismo me dice, oye, ¿cómo tú, una yoyis, que es muy su palabra, una yoyis del teatro, está de corista de esta? Le digo, pues es que hay que saber estar atrás, adelante, en medio, no estar, ¿verdad? Por supuesto. Y le digo, no tiene nada de malo. Y de ahí como que hicimos, este, buenas migas, Horacio y yo, y empezó la amistad. Y ya me llama para... ya estaban ellos grabando desde Gallola. Ya estaba la supermana ahí. De hecho, cuando empezó, el que era amigo de Horacio era la supermana. Era la supermana, Daniel. Daniel. Entonces, este, y él fue el que me llevó, pero con la quizoclis fue conmigo, sorry, manita. Vestía a Claudio en ese entonces, a Olivia Luna, esta... A todos los de la... a Mónica, a la Noguera. A ella no tanto, pero sí a Paola Rojas. A Paola Rojas, cuando estaba ahí entre... Estel estuvo con Horacio también, a Poncho Vera, a Calinda Cano, ¿quién más? A Poncho Vera, el güerito este. ¿Quién más me tocó de conseguir... Omar Chaparro y el de Ropita, ¿no? Ay, te mando un beso. No, Omar, lindo, pero en ese momento difícil porque... Pues no le gustaba lo que... Yo queriéndolo vestir de Jaime Gemsán y coordinado acá. Al que sí le gusta ver al Perico. Al Perico. Al Perico. Entonces, pues resulta que empezamos con ese ímpetu, así como tú empezaste... Escándala, qué asca, qué mierda. Así hacíamos desde Gallola. Y yo no creas que fue la Tesorito, surgió desde el principio. Yo la Tesorito, desde los 90, porque ahora sí que... La gente que no lo sepa, yo soy la mamá de los raves, junto con DJ Chrysler, Martí 9000... ¿Qué tal? DJ Klang. O sea, tú, tú, rockera, así... Ay, 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 ahora sí que ay, ay, ay. Además, me encantaba mi hermanito Chrysler que me dice... No te encuerdes luego, luego, mana. Espérate tantito. No te encuerdas más. Porque sé que la tengo. Soy bastante naif. Si me dices verde, te lo creo. Ya no. Ya no. Ya me hice loba. Ya me cansé. A ver, yo te voy a decir. Yo como espectador, en ese momento, yo los veía a todos ustedes y era un agasajo. O sea, definitivamente, por personas como ustedes, por ti, esto existe. ¿No? Todas las youtubers, influencers, tenemos una... Nos inspiraron muchísimo. Y hablo por todos porque es una realidad. O sea, desde una aurora, ¿no? Desde un Quique, desde un Pepe y Teo, desde todos... Si ustedes no hubieran estado, creo que esto no hubiera existido. O por lo menos, se hubiera aplazado, ¿no? Entonces, sí era muy disruptivo completamente el programa. Por supuesto. Y que además, yo creo que como había amor, amor de ese de... Como ahorita... Somos una familia. Somos una familia. Sí lo éramos. Quedaba todo perfecto. Y yo le intenté milbles de personajes. Primero, así hay una señora, este... Fufurufa, que sí me quedan. O sea... Había una, una Cruella... Digo, una Cruella. Una del parche, ¿no? Catalina Cris. Esa ya fue en mi programa. Esa ya fue en Que Show con la Vogue. No, ahí era... La Tesorito. Y Te Arruina Fena. Y Te Arruina Fena. Sí, mi vida. Claro. Era muy buena. Entonces, este... Todo se derrumbó hasta que empezamos a hacerle show en vivo. Era desde... No, era... ¿Desde Gallola? Sí, desde Gallola. El primero se llamó Desde Gallola. Que me acuerdo porque el monólogo principal versaba en la Tesorito. ¿Cómo fue? O sea, se empezaron a ir de gira. Evidentemente, la fama los empezó a ver toda Latinoamérica, ¿no? ¿Fue no nada más México? ¿Se fueron por dos partes? No, ahí, con Desde Gallola nada más nos quedamos en México. En México. Con donde sí rompí fronteras ya fue con Betty B.O. 5 de Que Show con la Vogue. Bueno, se van y esta familia, ¿cuándo empieza el ego literal? ¿Qué pasó? Pues es que el señor se ponía muy loco. Pero cada presentación. Porque la verdad, yo creo que ni él mismo sabía y me día el éxito. Pero además, yo creo que en ese momento a mí me hacía pensar que pues era una persona que estaba como acostumbrada a eso, ¿no? Yo seguía viajando en el metro. Sí, de repente el poder te puede variar. Pero además, yo, de verdad, es la primera vez que veía yo gente que decía, pero ¿por qué se desmayan? Si no es para tanto, tú. De veras, hubo un lugar en Monterrey que se llamaba, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero nos llevaron. Era mucho LGBT, ¿no? Y de todo. ¿Y de todo? ¡Bugas! ¡Bugas también! ¡Bugas también! Porque era por primera vez que se presentaban y se hacía una burla a la primera dama, mi cielo. Y en ese momento era tú. Marta Sagún. Marta Sagún, claro. Raquel Pancó. ¡Claro! La Tesorito surge de este personaje que además yo le diría, o sea, yo me juntaba con mis amigos en los 90, porque como lo dije, era yo la mamá de los reyes, ya que estábamos bien chuecas y todo, háblanos como la Tesorito. ¡No estén jorobando, mamita! O sea, déjenme hijas, porque, ¿por qué mamita? Entonces, jaja, pero reíamos por horas. ¡Qué divertido! ¿No? ¡Ay, qué divertido! Entonces, ya cuando ya tenía yo la peluca, era yo la escoba de la Tesorito, porque ni siquiera estaba yo curvilina, estaba flaca, flaca, flaca. Entonces, yo pienso que las, porque todavía duramos ese año, que era 2002, en el 2003 empezó el show y desde que lo estábamos planeando hubo problema. Con Horacio me peleé tres veces. La primera, nunca había escuchado yo a alguien que dijera cosas tan pueriles y tantos oprobios hacia mi persona y hacia la gente trans. Bueno, hacia las vestidas, o hacia las trans, perdón. Mira, se ha corrido mucho el rumor que es medio déspota o... ¿Quién sabe? No sé, cada quien. Pero nadie dice nada, todas se quedan calladas, le tienen un miedo. A mí se me quitó, pasaron años, ¿eh? Pasaron años. Porque te voy a decir lo siguiente, me peleó con él la primera vez y no sé, me dijo de todo menos bonita. ¿Te insultó? ¿Qué pasó ahí? De todo menos bonita. ¿Tú dijiste? No, yo me lloraba. Y acabamos abrazadas, no me preguntes por... Ay, perdón, abrazados, cabrón. Este, no me preguntes por qué convencida. Y le creí, le creí. Ay, yo era feliz, ay, ay, tesoritos, no sé qué. Bueno, la segunda vez me quiere invitar a su programa para que hablemos de las nalgas de, no sé quién, de Ninel Conde. Y el asunto era que en ese momento... ¿Tú ya tenías el que show con la aboguera? No, 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 no. Estaban desde Gallola y estaba yo de enfermera de María de las Putas, como si tuviera yo una vida sexual funcional. Bueno, aconsejaba, mis cielos, si oías, decías, no, esta... Esta es una etaira. Hombre, mi amor, no, no, no. Por eso no se crean todo lo que ven en todas las... Yo misma, se los digo. Me invita a un programa de chismes y a fuerza quería yo, quería él, que yo asegurara que la Guzmán era una gata, una puta, una no sé qué. ¿Pero para hacer show? No, porque él era su forma de pensar y yo, perdóname, pero yo no puedo decir por qué. Mira, además es mi compañera de danza, es linda conmigo y soy fan. Perdóname, yo es la única artista que veo... La Guzmán. Ajá, que además es de este tamaño y en el Auditorio Nacional se ve, como dice ella, enorme. Entonces, hermana, te quiero desde siempre y lamento todo lo que estás atravesando. Y otra vez me volvió a correr, maldita, pero ahí sí yo ya me iba. Ahí sí yo ya... ¿Y qué, por ejemplo, el memo del bosque no...? No, ahí todavía no figuraba. ¿No? Ahí el... O sea, él era el jefe. Sí, pero no iba. El que estaba en charge era Eduardo Marrón. Ok. Este... Y pues le dijo... Y de él no se... Ellos no se enteraban de cómo se ponía esta. Ok. Perdón, este, cabrón. No, pero ya lo aceptó, ¿no? No sé, yo... Es que yo perdí, yo perdí. Bueno, más vale tarde que nunca. Pero qué bueno, porque esté tranquilo. Sí, digo, al final, qué chingón. Y evidentemente, eso es lo padre, mira, eso es lo padre a lo mejor con las nuevas generaciones que, pues, gays, drags, ha habido, bueno, trans ha habido desde toda la vida. Toda la vida. ¿No? Pero, pues, a lo mejor, yo sí le doy eso, por ejemplo, a las nuevas generaciones, a los influencers que dijeron, pues, yo no tengo un contrato, ¿no? Entonces, a nosotros nos vale madres. Y si los empoderó, al grado que están saliendo del clóset, pues, qué chingón, ¿no? Qué bueno, la verdad. Para que la gente vea que, pues, sí, te puede ir chingón, puede ser una persona chingón. Y en ese momento, este, nosotras éramos unas vestidas, unas drogadictas, unas que va, hasta la super drooper, me decía, mana, ¿quieres otra vez andar cargando tu maletita para los antros? Le digo, pues, de aguantar esto, a que me paguen y me aplaudan, mejor, pues, ¿tú dirás? Bueno. Acabó aceptando que me corrió delante de sus productores, que eran, ya los conocen. Este, pero yo ya estaba. Sí, ya la defensiva, ¿no? Completamente. Terminamos el show, la temporada, me acuerdo que fue en Mazatlán, que convencimos al patrón que se viniera a bañar, a dar un chapuzón a la alberca, que nunca había visto un cuerpo tan perfecto, o sea, y es una flor, no es flor, es la verdad, manito, tenías un cuerpazo o lo debes de seguir teniendo. Blanco, blanco, pero de un blanco bonito, yo me bronceo porque estoy llena de charrascas y de chingaderas, si estuviera blanca ha sido, ay, andaría como pino, él es de ese tipo de piel, y en traje de baño con las piernas bien firmes, pero perfecto, Horacio, de veras, o sea. Te diría, lo sé, pero me inventaron un chiste de que andaba con él, pero pues no, nada más lo he visto una vez en mi vida, que lo saludaba así. Ah, que andabas con él. Ah, pues me inventaron ahí que andaba. Pues entonces no sabe, o no andaba, porque yo sí lo había encuerado. No, 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 exactamente. Entonces no andaba, y sí, el cuerpo es perfecto, yo no sé por qué no. Tiene cuerpazo, ¿no? Tiene cuerpazo. Tiene cuerpazo. Y la piel es blanca divina, blanca, 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 porque se cuida mucho la piel. Entonces, uy, ese día estábamos felices, pasos dobles, triples, mortales, en este momento volvimos a hacer esa familia disfuncional que habíamos perdido. Bueno, empezamos a montar el otro show y otra vez. ¿Otra vez? No, pero es que son tantas que hasta me es penoso decir las cosas que pasaron y que no le hicimos saber a él. ¿Nunca hablaste así de, oye, cabrón, güey, qué pedo contigo? No, pues fue la última, esa fue la última. ¿Y ya? ¿Ya no lo volviste a ver? No, espérate, no sé, si ya estamos rajando, como dice Marcin, rajamos bien. Ahora, muy bien. Entonces, esa fue la segunda vez, todo muy bien. Empezamos, en ese momento me acuerdo que la vive, se fue a hacer una película de Teres Suárez, que en donde se supone que el personaje era yo, y Teresa Suárez me lo dijo, ¿me crees que ya estás como muy vieja? Yo dije, ay, comadre, tan recién así. No, me importa, hombre. Entonces, este, pero sí mi comadrita andaba así, ¿no? Porque era, se sentía la Susan Sarandam de él. Pero está bien, dice, está bien, hermana, está bien. Y un día yo andaba bien peda diciendo, yo soy la original. Pero mira, ni siquiera era, yo nunca, una vez me dijeron, no te fijas cómo te, no, estás loca, es mi amiga, la llevo a mi casa. ¡Ay, la metes a tu casa, qué bárbaro! Bueno, este, montamos el segundo show, que además me parecía profundamente ingenioso y divertido. Ahí salía yo de Talina Preciosa. Sí, sí, si algo se caracterizaba, o sea, sí, desde Gallo, era, es ingenio, ¿no? Y a ver, tu tío. Que además, que además. Creo que todos son muy talentosos. Cabe mencionar y cabe aclarar, señoras y señores, que todo lo escribíamos nosotras. Ahora, yo creo, ¿cómo? Pero él le daba, le daba su tajada a uno, que no voy a decir el nombre porque no me cae tan mal, pero es comadre de esta, que es que escritora, mana, tú escribías unas mierdas y escribías, y todas. ¿Y la cae con Kiko? No, ojalá. No, él no se cae con Kiko. Yo lo quiero, yo lo quiero mucho a mi compadre, yo lo adoro. Uy, con Kiko Kiko, esos son los productores que me dicen, no te vayas, gorda, ¿cómo crees? Güey, tipo eso. Mira, qué discreta soy para que veas que no, pero ya como él lo mencionó, que era en él, ¿eh? Saludos, Kiko Kiko. Y mira, además creo que estamos en todos iguales, entonces, porque había que, junto todos los cuentos de hadas, para así fusionarlos, de hecho, Talina era la reina de corazones, la chica VIP era Dorotiqui, iba buscando... Estaba Ligia, la chica VIP, estaba Ligia, estaba Ligia, con la mis de Joterie, estaba Carmen Güete, que era Matilde Obregón, estaba... No, mami, que el encaso. Había un el encaso, entonces, pues siempre las encargadas de abrir y cerrar ese libro las vestidas, ¿verdad? Y un día se nos iba a caer a la vida y decía, ay, el libro, que además es una cosa. Entonces, por fin nos llega el éxito monetario del show, no de la tele, del show. Por fin me puedo comprar un coche con mi dinero, gracias a Dios y otras cosas más. ¿Con tu trabajo? Con mi trabajo. ¿No? Este, nos podemos ir a Europa, de hecho, lo planeamos. ¿Se fueron juntos? No, este, pero resulta que en ese íntegro ya con boletos comprados, con todo, 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 cambia la administración de Telejit y regresa Guillermo del Bosque y se va marrón. Pero en ese momento, ya de que nos vamos mañana, el avión me está esperando, chispas, dijimos, ¿qué va a pasar? Bueno, ya regresamos, yo vi París y dije, guau. Aunque, aunque debo confesar, mis amores, me encanta viajar, pero yo, si es muy largo, no puedo, me duele. Y todo el mundo dice, ay, puta, guau, pantilón. No, 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 sujeta a humillación, no, mana. Si no voy en primera, mejor no voy. Ya no hay, me junto a mi dinerito. Está bien y ya me voy. Entonces regresamos y yo dije, si Horacio está viendo estos paisajes que yo estoy viendo, seguramente va a regresar muy contento, porque yo estoy de sueño. Regresamos y se puso peor. Y ya con del bosque al mando, del bosque puso a su mano derecha que me persiguiera cuál era mi función. Y pues, como yo no tengo nada que ocultar, pues ahí traía yo a Gerardo, oye, Rick, mi amor, te mando un beso. Atrás de mí sube, baja y viene, oye, ¿no quieres que te ayude? Ay, no lo hago diario, yo subiéndome a traer botargas y a no sé, que ya conocía la bodega Televisa. Y cada show era... ¿Era un suplicio? Estaba, se ponía gacho. ¿Cuántas fechas eran? No sé, mi amor, muchas, muchas. O sea, era cada jueves hecho. Muchas, muchísimas. ¿Y era? Hasta que yo estaba muy mal. Ajá. Muy mal. Pero no le achaquemos el malestar, no se los achaquemos a las drogas, ni estaba yo, pon tú que me evadía. Y sí, fui bien atascada, no me da vergüenza. Pero no le achaquemos así de que hay, porque mi vida disipada, no, mi amor. No, 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 no. ¿Fue maltrato? Mucho. Mi amor, me aventó el dinero al piso, mi cielo. ¿Cómo no va a ser maltrato? Nunca se me va a olvidar cómo me dijo... ¿Puedo decir las palabras? Aquí puedes decir lo que quieras. Una vez en un soundcheck, estábamos en el paredón de los fusilados. No me preguntes por qué, pero siempre en mi micrófono... Tus pinches hormonas se echan a perder. Bueno. Y otra vez. A ver, el de la bogue. Y otra vez... Eres una pendeja. ¿Pero qué tal eres de buena para esconderte la verga? Sí, no, entonces... ¿Hasta que dijiste ya? No, yo no dije primero. Fui a una terapia, porque estaba realmente mal. Pero a una terapia, volvemos al punto de inicio. Con mi maestra que me formó. Porque ella dejó la danza y se dedicó a esta vertiente holística de la yoga y de la meditación. Y me sacó de ahí. Pues sí me fui. Sí me fui. Sí me fui. Me acuerdo que me fui en marzo de 2006. Y todavía tratando de maquillarle el asunto de que... Es que me voy porque estoy muy cansada y porque no sé qué. ¿Hubo entrevistas? Pero yo me eché a correr. Ok. Yo no dije nada. Él dijo... De todo menos bonita. Que te fuiste... Que soy bueno. Como diría la Wendy, menos que mierda, mano. Entonces, este... Y lo dijo públicamente. Y a mí me afectó con todo. Pues era tu amigo, ¿no? La verdad. Yo sí le tenía mucha estima. Pero ¿cómo? Ahí es donde insisto yo mucho en cómo se atrofia el alma en esta carrera. Digo, y está bien hasta cierto punto, pero no aplastando a él. Y le renuncié en su casa. Bueno, más bien... Aplastando a los demás. Más bien le renuncié. Me corrió. Le tomé la palabra y me fui. Muy bien. No pensó porque normalmente... Me atrevo a decir estas cosas porque lo he visto. Y la gente que trabajó en E-Entretainment con él y que lo han vivido. Me lo han contado. Sí, te digo que es como un... Sí. A voces que no tienen los mejores modos. Exacto. Yo le renuncié en la sala de su casa. Un domingo. Y le di... Y sin dejar de verlo a los ojos. Mira, me voy por esto, esto, otro, esto... Pues conmigo es todo, nada, perfecto, nada. Ah, pero le dijiste... Me voy porque me estás haciendo esto y esto y esto. No, no, no. Primero le maquillé. No, ok. Primero le maquillé y le dije... Me voy porque estoy... Pero, ¿por qué no decirle... No, espérate. De ahí, me voy a casa de la terapeuta maestra comadre íntima. Aquí te quedas llorando. Chilla. Y me habla... Eso fue a las doce del día. En la tarde, me habla para decirme, pues, que bueno, que tengo problemas de drogas, pero que él está dispuesto a ayudarme y que estoy confundiendo las cosas. Y en ese momento, mi maestra, dile que es un mula, que por eso te vas. Y yo todavía con ese miedo, que yo no sé por qué los seres humanos hay, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Entonces, este... Y le dije, ¿por qué te portaste mula? Y todas, el encaso, creían que me fui de peda y estaba cruda. Que sí, me fui de peda, estaba cruda, pero la decisión ya estaba. ¿Pero renunciaste también a ser la coordinadora de vestuario? O sea, no tenía por qué renunciar. Pero lo hiciste. Lo hice. ¿Para alejarte? Para no verla. O sea, sí. O sea, realmente, nunca se me va a olvidar eso que te dije de lo del dinero. Fue primero un pleito con Ligia, porque se equivocó Ligia en las gracias. Y en ese momento, empieza a maltratar a Ligia, mi hermana que tenía fama de... No, así. Y en ese momento, me volteé a ver. ¿Y tú qué es, amiga estúpida? Ayúdala y me avienta el dinero al piso. Porque la basura, como tú, de ahí debe de recoger. O sea, en Marimar. Mala, en Marimar, así, en Maldita Lisiada. Maldita Lisiada, sí. Recogelo del fango. Madre santa. Entonces, llego, me acuerdo que llegamos de viaje y ese día hizo numerito en el aeropuerto. Si no se acuerdan, yo sí me acuerdo. Y también estaba la otra diciendo, ay, qué vergüenza. Y empezó a gritar tuti. Y sí, hizo su numerito. Y todas avergonzadas. Todas. Dejas eso y después viene el resurgir, el renacer de la bogue. ¿Te hablan? No, 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 no. Yo primero... O sea, cierras ese capítulo. ¿Ya no lo volviste a ver nunca? Y yo hasta quité cablevisión de casa, mi amor. Por salud mental, ¿no? Sí. Y en eso, cuando me acuerdo que eso fue en marzo, había un espacio que se llamaba Espacio. Espacio. Claro, claro, claro. Entonces, este hombre nada más de una explica. La bogue se fue a buscar su camino. Piensa que el mundo está así esperando a ver qué decía él. Entonces, en Espacio ese, Espacio 2006, oye, qué padre. Y la bogue. No, pues no está. Eso fue lunes, porque era el programa estrella. Y yo iba tanto vestida de María de las Putas hasta de lo que fuera. Y yo ya no estaba. Ay, qué bien, qué padre, qué transgresor. Ahí es otra palabra que me encanta. Este, y la bogue. No, ya no sé. Y la bogue. Llega el jueves, que era los jueves desde Gallola. Y ahí se le sale la witch. Ya no puedo más. No puedo más. Así como... Como... No puedo más. No puedo más. Y que se le sale a decir a Tro... Es que ese ser despreciable con chichis y pito no sabe ni lo que quiere. ¿Pero eso está grabado? Pues seguramente. Si lo buscan, pero ya ves que todo está restringido. Espacio 2006. Ahí debe de andar. Pero seguramente. Porque yo venía... Como yo me desconecté y dije... ¿Quién te dijo? Mi meta. Todo mundo. Todo mundo. Porque yo venía en un mini taxi. Que de hecho en el momento que sonó el teléfono. Me dicen... ¿Estás en tu casa? No, yo iba a mi clase de danza porque me prometí a mí misma que yo tenía que subirme a las puntas. Empecé de aperro. Ahorita ya me subo. Pero bien, ¿eh? Pero bien. Y era así de que dije... Yo me voy a dedicar a las puntas. Y en eso me habló una amiga... ¿Estás viendo la tele? No. Pues aquí tu madrina está diciendo de ti... Bueno, de todo menos bonita. Ay, no me importa. Y en ese momento huele a la furia tal que el taxi choca. Y voy a dar yo hasta enfrente con todo mi Samsung de aquel entonces. Me pego en la cara. Y me dice, señorita, perdón. Me bajo del coche. Me checo que no estoy rota de nada. Le digo, mana, te hablo. Ahorita es que acabo de chocar. Y llego al ballet. Y haz de cuenta que llegó el muerto. Todas así. Yo, ¿qué pasó? Es que no viste... Ay, no le hagan caso. Ya, sí, hombre. Y en ese momento, no me acuerdo qué día era, pero apagué el celular como tres semanas. Porque no dejaba de sonar que querían la primicia. Te callaste mucho tiempo, ¿no? Doce años para ser exacta. O sea, ¿fuiste con Adela? No, antes ya había buscado. Ah, no. Hiciste un live. Sí. Donde, donde platicaste de todo esto, ¿no? Ya, pero ya. Pero lo hice porque fui a buscar un trabajo. Bueno, fui a... Me llamaron para un trabajo. Ajá. Y ya entre que medio me hacían jetas y no me recibían y acabaron diciéndome que no me iban a contratar porque el señor Villalobos decía que yo era una persona muy difícil para trabajar. Y ahí sí ya me encabroné. Viene tu resurgir con Betty Beo 5. Divina y en puntas. ¿Y sabes qué fue lo maravilloso? Betty Beo 5 surge a partir de la necesidad de tener yo mi propio espacio. Pero te hablaron y te... Tú ya no estabas. Ajá. Y te hablaron y te dijeron, hay un espacio para ti. Hay un espacio para ti. Lo que pasa es que Emilio Conde, que en Paz Descanse, estaba muy malito. Entonces, me hablaron para poder ir a hacer las entrevistas que él hacía. Y fue muy encuerada, muy ya sabes, bronceada como no. Y empiezo a trabajar con ellos. Y oye, que Emilio se volvió a poner muy mal. ¿Puedes venir el lunes? Pues. Para esto, el día que me llaman de invitada para promocionar lo de no soy Madonna, pero soy la vogue. Claro. Que no era la imitación de Madonna. Hablaba de la historia de mi vida con un paralelismo de Madonna. No me comparaba ni nada. O sea, empieza este asunto de guau y de verdad. Con Kaffi. Con tu tía. Con Kaffi. ¿Alguna vez yo me agarré con tu tía Kaffi? Porque perra como su chingada madre. Ay, qué bárbara. ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Hombre, ya no está de moda ser perra. Ya no viene, mi amor. Eso es muy noventa. Ya. Entonces, fíjate. Al aire, yo vestida, porque además no encontraba ni mi espacio ni mi estilo. Yo que siempre fui tan fashion, fíjate, no es por nada, siempre trabajé en tiendas. No encontraba ni mi nada. Entonces me vestía como con ropa de disfraz de exótica, que son los trajes de Betty. Y esta me empieza a tirar insultos. Lo que me decía Horacio, tras bambalinas, esta me lo empieza a decir, pero al aire. Entonces, un día, me dice una amiga muy querida, ¿por qué no te defiendes? Yo, ay, es que, y sí, literal. Pues si no me defendía de otra, peor. Imagínate, me quedaba yo. ¿Y al aire, al aire? ¿Peor? Porque se supone que una tiene que ser como Rebeca de Alba, ¿no? Hola, ¿qué tal, amigos? Qué gusto. No, o como Carlita, o mis comadres, las quiero. Pero, pues, es otro perfil. Entonces, me dice mi amiga, eres muy tonta. No, no puedo contigo. Agarra un papel, un cuaderno y un lápiz. Ay, ¿para qué, Fabián? Agárralo. Cuando te diga pinche travesti viejita que te pegas el pito con masking, ¿qué le vas a...? Apunta a lo que le vas a contestar. Ay, Fabián. Apunta, porque eres tonta y no te defiendes. Apunta. Tú le vas a contestar esto, esto, otro, esto más, esto también. Te vas a dejar de vestir como vagabunda, porque ni eres mala, ni cobras, ni traes un quinto. Te vas a vestir como la señora que eres, y vas a llegar y le vas a decir su precio a la gorda. Y en vivo lo hiciste. Y llegué perra como nadie. ¿Y luego? Y para su desgracia y mi beneficio, esa porquería se volvió un éxito. Se volvió viral. Ay, qué vergüenza. Bueno, y luego al final empieza, evidentemente, o sea, tu madrazo de Betty Biosinco, que justo quería platicar contigo, ¿tiene que ver con tu mamá? O sea, el nombre de Betty no fue, ¿no? No, no. Tiene que ver con Roberto. Con Roberto. ¿Por qué? Yo siempre me dio la impresión, tenía yo una persona que quería mucho, que muy cercana a mi familia, que era Gey, y se llamaba Roberto, también. Yo, el referente es Juana Molina, con un programa que tenía Juana y sus hermanas, y el personaje era Marcela Balsam. Así notó mucho, ¿verdad? Hola. Ahí me inspiré, pero con la personalidad estridente, fascinante, fiestera y jajaja de mi querida amiga Ligia Escalante. ¡Guau! 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 ¡Qué padre! Esa es la fusión de Betty Biosinco. Marcela Balsam con Ligia Escalante. ¡Guau! Por eso es una bailarina en puntas. Ligia fue bailarina a muchos años. Siempre le hacía, y ella en su pato hasta acá. Y siempre tuvo una línea preciosa, mi hermana. ¡Guau! Y de ahí surge. ¡Guau! Y nunca me esperé que se fuera a volver un éxito, porque la gente no me perdonaba que ya no hiciera la Tesorito. ¿Por qué no regresar con un Betty Biosinco? Es tuyo, es tu personaje, ¿no? Claro, claro. Betty Biosinco, pues digo yo, la cita siempre. Digo, si regresas en los antros y todo, pero estaría muy chingón regresar a una Betty Biosinco. ¿Pero a dónde la regresamos? ¿Del más allá? Pues la regresamos. La regresamos. ¿Qué dices, Teito, mi amor? ¿Qué dices, Teito? La regresamos. ¿Qué dices, adorado Pechoso? Oye. A mí me gustaría regresar a la Tesoro, fíjate. Entonces, ¿y si puedes? Pues yo supongo que sí. ¿No sé, Ana? Yo creo que sí. Sí puedes. Pues por eso quería hablar con este hombre, para ver cómo le vamos a quedar, pero te chingas, manita. Pasan muchos años. Pues veamos. Oye, a ver, sí me gustaría, para finalizar, con todo este rollo de vienes de otra generación, ¿cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Qué te gustaría hacer tú, como Alejandra Bogue, o como tus personajes, con estas nuevas plataformas, o qué viene para la Bogue? ¿Qué te gustaría? Mira, más que otra cosa, más que aconsejar, y más que decir, porque nadie estamos calificados, todo el mundo cometemos errores, todo el mundo tenemos aciertos, todo el mundo la cagamos horrible, pero que sí les quede claro que el tiempo no perdona a nadie. A nadie. A nadie. ¿Y que lo aprovechemos? Pero, porque es un suspiro, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando yo tenía la edad de veintipico, y era bien fiestera, ¿eh? Porque nunca, yo no recuerdo, al menos yo, estar platicando con mis amigos, con Chrysler, con muchos amigos que en aquel entonces eran las boggers, nada más que no había redes sociales, de Miguel Bucio, el designer, nada más que no había redes. De todo eso, el tiempo sí pasa. ¿Aprovechenlo? Aprovechenlo. ¿Vivan? Vivan, pero todo tiene una repercusión, ¿eh? Todo tiene una consecuencia. De pronto yo ahorita veo gente que se hace y se desbarata, pero mi amor, ¿cuántos años tienes? ¿Veintitrés? No, mi vida, eso hazlo cuando ya tengas cincuenta. No te desgracies la vida por nada, porque sí hay una repercusión. Después, ¿qué crees? Que la vida te da la oportunidad de darte cuenta cuando la cagaste. Y los jóvenes, eso lo tienen perdido de vista. A mí me encantaría, literal, que hubiera, no sé, después nos vamos a platicar, pero que hubiera una Alejandra Bogué para las nuevas generaciones. Fíjate que a mí me hubiera gustado, yo mi alter ego de trans era una chica que en paz descanse que se llamaba Naná. ¿Naná? Naná, en el 9. Que de hecho estoy en la portada del libro este, del vividor este. No me cae bien, no me gustó tu libro, me pones de puta en la calle, no te voy a apoyar. Tu pedo. Este, no me importa. Este, pero justamente ahí es donde dije, este no fue al 9, porque Naná iba a diario. Esta tenía una cara que de lo último que tuviera cara era de hombre. ¡Wow! Era realmente hermosa. Hermosa. Hermosísima. Y, y yo hubiera querido que ella me dijera, ¡Ay, no seas tonta, no hagas esto, no hagas lo otro! ¡No! Pues escuchemos, ¿no? Sí. Escuchemos. Escuchemos. Y aprendamos. Y de pronto, ¿sabes qué? Que a veces, este, nos enganchamos en una psicología del autoengaño y cuando nos dicen la verdad, nos ponemos fatales porque estamos llenos de defectos todos, todos, todos. No quiere decir que lo que dije porque lo dije yo. ¡No! Yo también tengo lo mío, mi amor. También todas lo tenemos. Este, pero sí de verdad que, que escuchen y que cada que vayan a dar un paso lo piensen dos veces porque los, hay muchas cosas que ya no se quitan. Hay muchas cosas que ya no se pueden componer. Escuchen, muchachos. Escuchen. Y, 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 por ejemplo, voy a decir una indiscreción, ya todo el mundo lo sabe que tengo la boca postiza, tanto los labios porque se me comió el labio como los dientes. Yo tenía una sonrisa así como la tuya, mi amor. Diente natural, divino, así, jajajaja. Por descuidada y porque crees que a mí no me va a pasar, perdí todos los dientes. Entonces, cuando a mí no me va a pasar, sí pasa, ¿eh? Entonces, mucho cuidado y echen sus barbas a remojar porque estamos en la casa del jabonero y la que no cae resbala. Tal cual. Mi boca hermosa, pues con este consejo nos despedimos. Gracias por estar en Historias en Jotadas y gracias por venir. Escándalas se me hizo. Fue, en verdad, un placer. Te admiro mucho, te quiero y estoy seguro que haremos grandes cosas a partir de aquí. Mi amor, no te piensas librar de mí tan fácilmente, ¿verdad? Perfecto. No, gracias a ti, gracias por abrirme tu espacio. Gracias, sobre todo, que me permitiste desnudarme aquí ante escándala. Eso me gusta. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mi amor. Nos vemos en la próxima. Sí, arrobala porque veo 5, Eso, ¡Holi, bebé! ¡En punta!